¿Qué pasó, Micoche? ¿Cómo está? Los Panchos nos partieron la madre, vení. Ya nos cago la chingada. ¿Pero cómo pudieron madrugarlos así, Kochi? ¿Qué pasó? Salió un hijo de su pinche madre, dio el pitazo y nos agarraron comiendo camote. Cuando reaccioné, nomás me pude echar a esos, pero... Francisco y esos pinches hijos se me pelaron vivos. ¿Dónde está el JR? El JR y la muñeca están ahí adentro. Voy a verlos. Al parecer, al hijo de mi patrón, me gustaban tiernitos. Mira nomás cómo dejo a mi sobrino. Ni modo, sargento. Vamos a tener que llevárselo a don José. Ahora sí va a ver lo que es bueno. ¿Qué? Voy a acabar con toda esta basura, mijo, te lo juro. Como ratas voy a bajar a cada uno de estos hijos, Francisco. ¡Franchi! 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 ¡Todo cabrón! ¡Dime qué estaba haciendo, mijo! ¿Dónde andaban? La verdad, nos madrugaron en la carretera, padrón. Los panchos eran demasiados. Pero se lo digo de todo corazón, el JR se defendió como todo un valiente. ¡Qué valiente, mis huevos, pendejo! ¿Pos qué crees que no conocí a mi hijo? Si era un arma de Dios. Pero pobre de ti, si no me estás diciendo la verdad. Guaseco. Patrón. ¿Tienes armas y municiones suficientes como para irle a partir de su madre a mi hermano? Sí, patrón. La bodega está al tope. Voy a hacer chingar, hijo. ¡Don José! ¡Don José, me acabo de enterar! No sabe cuánto lo lamento. Mi más sincero pésame, doña Mari. Doña Mari, lo siento mucho. ¡Cállate, hocico, pendejo! ¿Qué tragedia? ¡Dios mío! Este es un día de luto para todo San Miguel. Tiene que perder así la vida de un joven tan brillante con un prometedor futuro político. ¡Cállate, pendejo! Sí, señor, perdón. ¡Esta es la guerra, cabrones! Si mi hermano cree que con esto me va a parar, pues ya se chingó, porque ahora yo le voy a demostrar quién la tiene más grande. Hay que mantener la calma, don José. La guerra no le conviene a nadie. Yo me comprometo ante usted y ante Dios, nuestro señor, que acá el comandante Mancera va a atrapar a los culpables para que se haga justicia y venguemos la muerte de su hijo. ¿Y tú qué tienes que decir de todo esto, Mancera? ¿Qué no te advertí que tenías que parar a mis sobrinos? Las investigaciones están en proceso. ¡Oh, pendejo! Y nadie más que tú tiene la culpa de la muerte de mi hijo. Si le hubieras hecho caso a mi viejo, todo esto no hubiera pasado, pendejo. No, discúlpeme, doña Mari, pero no me puede echar la culpa de eso. El problema es que su marido tiene muchos enemigos en la región. Gracias, viejo. Tú siempre me lees el pensamiento. ¿Y tú, Félix? ¿Tienes algo que agregar? Pues entonces vete a chingar a tu madre y búscate otro jefe de policía que allí tenga huevos, cabrón. Sí, doctor. Con permiso, caballeros. ¿Y tú? No, cabrón. Tú y yo tenemos mucho, pero mucho que hablar. Pero de mientras, vete a chingar a tu madre y llévate esta bola de culeros que son buenos para nada. ¡Lárgate, cabrón! Les달aba y ambulantes PhD ¡Varela! 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 ¡Varela!